¡Y ahí te voy chiquitita! ¡Y no se rejen mis adictos! Y me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se partía en un abismo profundo y negro Como mi suerte, quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con un llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza cayó mi copa Sin darme cuenta ¡Y ahí te voy chiquitita! Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Música Música CC por Antarctica Films Argentina